Música Buen día y recuerden que ni imágenes ni personajes me pertenecen, lo único mío es la edición Y si alguien quiere saber noticias de mis estudios, pues estaba haciendo la de Pokémon que ya terminé la mitad del prólogo Ahora voy con la otra para que es un cachito nada más Y ya de ahí iré con el capítulo 1 para subirlo completo Más o menos ya voy a empezar a practicar en escrito de cada vez, cada ciertos días Porque la escuela llegó a ocupar algo de tiempo Pero lo estoy sabiendo llevar después de todo Así que muchas gracias y hasta la próxima Música A nadie Capítulo 7 Page 18 by Junior 2342 57 73 minutos Capítulo 7 El gato y el murciélago se encuentran con PT1 Descargo de responsabilidad No poseo nada relacionado con Naruto, Disney, Square Enix o Detective Comics Ellos pertenecen legítimamente a sus respectivos dueños Habla Pensamientos Radio barra televisión Auriculares barra flashback Cine Shift Capítulo 7 El gato y el murciélago se encuentran y nadie más Parte 1 Veeep 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 Los sonidos del monitor cardíaco llenaron la habitación cuando Naruto se sentó en una de las sillas Sus ojos color avellana estaban evidentemente rojos por el llanto cuando la encontró en los restos del departamento botánico de Star Labs Los recuerdos aún estaban frescos en su mente y cada vez que pensaba en ese momento horas atrás Soltaba lágrimas recién hechas Acababa de terminar un largo día de trabajo cuando recibió la llamada telefónica de Pam De que necesitaba que la llevaran a cualquiera de sus lugares debido a que su auto no funcionaba Estaba tan feliz de saber que ella finalmente había completado el suero El sueño de la vida tanto de ella como de los Oyandes Que tenía varias ideas corriendo por su cabeza sobre cómo celebrar adecuadamente el logro Pero a medida que Naruto se acercaba a su destino, crecía la sensación en la boca del estómago de que algo iba a suceder Su instinto nunca le falló antes, aparte de los momentos previos a su intoxicación alimentaria, que aceleró su automóvil más allá de los límites de velocidad Cuando llegó a Star Labs, todo parecía estar bien y se dirigió hacia la entrada del edificio hasta que los laboratorios botánicos explotaron en un fuego ardiente Temía lo que sucedió y rápidamente llamó al 911 e informó lo que sucedió antes de colgar para encontrar a Pam Naruto tuvo que usar sus poderes para deshacerse de la mayoría de los restos para poder buscarla adecuadamente Eventualmente llegó a su laboratorio y la encontró debajo de una librería con varios cortes y quemaduras junto con la mayor parte del cabello quemado Una vez que salió, con Pam en sus brazos, fue recibido con la vista de los paramédicos que aparecían y les había traído a su novia Durante todo el viaje hacia el hospital, sintió que estaba teniendo ataques de mini corazón al ver que los signos vitales de Pam se descontrolaban mientras trataban de estabilizarla Incluso con la cirugía, que no pudo rastrear cuánto tiempo tomó, todo en lo que podía pensar era en Pam y deseó poder superarlo Sus pensamientos se interrumpieron cuando oyó que se abría la puerta de la habitación del hospital para ver a Bruce Wayne allí Naruto Acabo de regresar a la ciudad cuando me enteré de lo que sucedió y vine tan pronto como pude Dijo mientras cerraba la puerta silenciosamente Oye Bruce, lamenta que hayas tenido que volver a esto Naruto le dijo cansadamente antes de mirar a Pam Bruce miró alrededor de la habitación para ver una silla de repuesto y la acercó al editor ¿Cómo está? ¿Va a pasar? Apenas, tuve tanta suerte que apareció una ambulancia cuando lo hizo y tuvo que mantenerla estabilizada durante el viaje Sí, si no respondieron lo suficientemente rápido Naruto, no pienses en eso ¿Cómo podría Bruce? El editor le dijo al hombre de cabello oscuro Si solo hubiera podido estar allí antes, nada de esto hubiera pasado, entonces esto no le pasaría a Pam No se dijo nada después de eso, ya que los sonidos del monitor cardíaco estaban llenando la habitación Bruce luego echó un vistazo a la forma prona de Pam y se dio cuenta de los diversos detalles de su apariencia Había muchas vueltas alrededor de su cuerpo que la hacían parecer una monia estereotípica con toques de su pierna derecha formando un yeso debajo de las sábanas Había muchos cables conectados a su cuerpo con algunos tubos insertados en ella para ayudarla a respirar Entonces, ¿cuál es su condición? Bruce se preguntó Por lo que me dijo el doctor Hay quemaduras de varios grados alrededor de su cuerpo que tomarán tiempo para sanar Tiene cicatrices alrededor del cuerpo desde el cristal junto con su pierna derecha rota Más preocupado por su cabeza El Uzumaki dijo que le interesaba la breve curiosidad de Waine ¿Qué quieres decir? Dijeron que había una profunda herida en la cabeza con un trauma de fuerza contundente Por lo que habían visto a través de rayos X y Scanner Cat Dijo Naruto mientras lentamente apretaba sus manos Yo, estoy preocupado, Bruce No sé si Pam se olvidará de mí o de su madre O de cualquier cosa que ella considere valiosa en sus recuerdos Bruce colocó una mano reconfortante en el hombro de su amigo antes de hablar Naruto, ella estará bien Solo tienes que intentar relajarte Está en manos muy hábiles Conozco a Bruce Solo espero, solo espero que se despierte bien Disculpe señor Uzumaki Una voz llamó para que las dos personas miraran hacia la puerta de entrada Para ver a una de las enfermeras del hospital El comisionado Gordon está afuera y me gustaría hablar con usted Oh, a gracias Naruto dijo con ligera sorpresa mientras se levantaba de su asiento Y se dirigía afuera de la habitación con Bruce pronto siguiéndolo Naruto estaba a punto de salir Cuando momentáneamente miró hacia atrás a la forma inconsciente de Pam antes de salir Los dos hombres miraron a su alrededor antes de ver al comisionado James Gordon junto a la estación de enfermeras junto con el detective Harvey Bullock James Gordon tenía una apariencia bien en forma en su traje y corbata mientras vestía una gabardina marrón Se había peinado el cabello castaño rojizo con los lados de la cabeza mostrando signos de que se estaba poniendo gris Mientras llevaba un par de espesas gafas con montura y un espeso bigote Harvey Bullock era un repugnante y rollizo hombre de pelo oscuro que vestía una camisa amarilla y corbata roja Mientras que el resto de su atuendo era gris oscuro en los pantalones, la gabardina y el sombrero Naruto Uzumaki, lo siento por lo que sucedió y tienes mis condolencias El hombre Ugurned le dijo al editor Gracias, comisionado Naruto respondió de nuevo Entonces, ¿hay alguna razón por la que ustedes dos están aquí? Sí, lo hay Mis investigadores buscaron en Star Labs para descubrir qué sucedió Ya que no quería descartar las fugas de gas accidentales a diferencia de algunas personas que conozco James dijo antes de mirar al detective que estaba inocentemente silbando mientras comía una rosquilla Y encontraste algo sobre cómo sucedió esto Lo hicimos Nos tomó un tiempo buscar en el laboratorio destruido que encontramos varias cosas ¿Cuál podría ser? Preguntó Bruce, ya que también tenía curiosidad Encontramos un cadáver quemado en el laboratorio y, una vez que revisamos los registros dentales Pudimos identificarlo como el Dr. Jason Woodrowe Esto sorprendió a los dos hombres y se preguntó por qué estaba allí ¿Pero por qué estaba allí? ¿Estaba Woodrowe allí para ayudar a Pama salir? Preguntó Naruto haciendo que Gordon negara con la cabeza Me temo que no Después de revisar el informe de la autopsia Mostró que la garganta del hombre fue extraída Lo que indica que la señora Isley lo había apuñalado ¿Ve pero por qué iba a hacer eso? Literalmente no hay un hueso malo en su cuerpo por lo que yo la conozco Naruto discutió con la esperanza de protegerla Cuando la encontré, estaba completamente cortada y debajo de una librería No terminé con el señor Uzumaki y no la estoy acusando de asesinato a sangre fría El comisionado dijo que calmara al editor Como lo hizo la silverete, el hombre con gafas continuó con su explicación Hice que mis investigadores revisaran las cintas de seguridad de Star Labs para descubrir qué sucedió y se reveló que el difunto doctor fue la causa de la explosión Naruto sintió varias cosas pasar por su sistema mientras estrechaba los ojos y lentamente apretaba los puños Tomando una respiración profunda, trató de calmarse un poco más Mente explicando por favor El hombre de ojos color avellana dijo que hizo que Gordon asintiera Una vez revisado el video, se reveló que Woodrow estaba hurgando en el laboratorio de la señora Islay y en el intento de robar su trabajo y pasarlo como propio Después de quedarse vacío, terminó diciendo sus intenciones y confesando que tenía contrato gente del sur para robarles el trabajo a Alec y Linda Oyan pero terminaron matándolos ¿Él hizo qué? Naruto gruñó en respuesta Apretando los dientes, trató de calmarse pero no estaba ayudando demasiado Sí, y tu novia botánica terminó escuchando su confesión y comenzó a gritarle Dijo Woodrow después de terminar su donut Eso fue antes de que el imbécil intentara matarla Arvey, eso no está ayudando Gordon le dijo severamente a su detective Apretando los dientes mal mientras su enojo comenzaba a subir a la superficie mientras sus manos estaban lo suficientemente agarradas para romper la piel La sangre habría disminuido si sus poderes no la hacían desaparecer Bruce había puesto su mano en el hombro de Naruto para calmarlo Iba a gritarle a su amigo cuando vio la forma tendida de Pam a través de la ventana de la habitación Si Woodrow todavía estuviera vivo y pateando, lo mataría yo mismo por lo que ha hecho El Uzumaki gruñó mientras comenzaba a llorar Bueno, se está contando a la señora Islay para defensa propia Y habíamos llamado a la policía del estado de Louisiana para saber qué sucedió Para poder informar a la familia y amigos de Olland mientras buscan a los matones contratados James informó a los dos civiles Suspiro gracias por informarnos a Gordon Me alegra que a pesar de que Woodrow haya muerto, haya sido llevado ante la justicia El editor dijo que los demás asintieran con la cabeza ante eso Pero una cosa que no entiendo es, ¿por qué Woodrow no detuvo las cintas de seguridad antes de que invadiera el laboratorio de Pam? Bruce se cuestionó para llenar ese pequeño espacio Supongo que estaba demasiado impaciente y revolvió el lugar antes de hacer eso Exitoso o no, habría borrado las cintas después Woodrow dijo que los demás se sentían un poco satisfechos a pesar del incidente de antes De todos modos, deberíamos irnos Espero que descanses fácilmente, señor Uzumaki El comisionado dijo antes de que él y el detective se fueran Gracias por esperar Bruce Si no hubieras folado mi superior No hay problema Wayne dijo ¿Y qué vas a hacer ahora? Me quedaré aquí por la noche No quiero dejar a Pam al lado y quiero estar aquí cuando se despierte, con suerte Ella lo hará Naruto Solo dale tiempo Bruce dijo mientras comenzaba a alejarse Debería agradecerte, Bruce El hombre de cabello plateado dijo que su amigo se volteara ¿Para qué exactamente? Por chantajearme para ir a la gala Naruto dijo que consiguió que Bruce adoptara una mirada confundida ¿Por qué me agradecerías por eso? ¿No estarías enojado conmigo por hacértelo? Oh, todavía estoy enojado por eso, así que espera una broma yendo hacia ti Bruce se estremeció al escuchar ese bocado Por lo que había oído sobre el Uzumaki, había hecho mal a varias personas Que lo habían vuelto un poco infame en las acciones Uno de ellos se coló en la oficina de una persona la semana pasada y pintó todo el lugar en naranja matame La policía no pudo identificar a Naruto en el incidente, pero todos sabían que Silverette era el culpable Desconocido para Bruce, Naruto estaba pensando en el mismo evento Cuando el editor se estaba entrenando para usar sus habilidades cuando Pam estaba fuera de la ciudad Quería probar su habilidad actual con algunas personas Durante una cita previa con Pam, un hombre estaba acosando a su novia de varias maneras Que hicieron que Naruto quisiera golpear su reloj Pero el hombre era de alto standing en Gotami Naruto no podía levantar un dedo contra él Entonces, una vez que Pam se había ido Naruto usó su bufanda de agarre y la capacidad gradual para entrar en la oficina del hombre Y finalmente lanzar algunas tan esperadas bromas Ah, se sintió tan malditamente bien hacer eso El antiguo shinobi pensó con una risita antes de negar con la cabeza No, estoy hablando de que si no me hubieras chantajeado, no habría conocido a Pam ¿Ella estaba allí? Bruce preguntó sorprendido Sí que estaba El editor dijo con una pequeña sonrisa De todos modos, te veré más tarde, Bruce Te veo más tarde que Naruto y espero que tengas un sueño agradable sobre esto Lo intentaré con Bruce Lo intentaré Dicho esto, Bruce se apartó de su camino mientras pensaba en los eventos recientes Se sintió horrible por lo que le pasó a la novia de su amigo y deseó haber podido evitarlo Pero ya es demasiado tarde Tal vez ayude pagando las facturas médicas Aunque tendré que esperar y ver cómo funcionará la junta directiva de Star Labs Con los eventos recientes antes de actuar por mi propia cuenta El multimillonario pensó mientras se dirigía a casa por la noche antes de salir a patrullar como el caballero oscuro De vuelta con Naruto, se dirigió al interior de la habitación del hospital y se sentó junto a la cama de Pam Él deslizó su mano en la de ella y la agarró levemente No sé si me puedes oír o no Pam, pero finalmente me enteré de lo que sucedió Lo siento por lo que te sucedió y desearía que esto no te hubiera sucedido a ti Estaba tan asustado cuando vi explotar los laboratorios botánicos y corría a buscar y ver si estás bien En este punto, el hombre de cabello plateado sintió que su voz se rompía cuando esos recuerdos regresaron Ve pero cuando te encontré Oh Cami, no pensé que hubieras logrado, pero necesitaba salvarte No podía imaginar mi vida ahora sin ti con mucho qué significas para mí Por ahora, estaba derramando lágrimas y trató de limpiarlas con el otro brazo, pero no sirvió de nada Te amo tanto que me habría matado si hubieras muerto Así que por favor, hazme un favor y vive para mí La Pam que conozco y amo no se da por vencida tan fácilmente Nunca le diste tu pasión por el medio ambiente e hiciste todo lo que podías para mejorar al obtener ese suero tuyo Finalmente lograste tu objetivo junto con Olland's, pero no puedes detenerte ahí Pam Tienes que ver esto a través de Sniffle así que por favor Sniffle por favor despierta a Pam Te amo Dijo mientras se inclinaba y besaba su mejilla antes de apoyar su cabeza en su otro brazo sobre la cama como una almohada improvisada para pasar la noche mientras lloraba para dormir Si él hubiera visto su rostro, podría haber visto una lágrima caer de uno de sus ojos que adquirió un débil resplandor verde antes de extinguirse Pocos días después Bueno, espero que esta noche vaya bien Dijo Naruto mientras conducía su auto hasta el edificio donde se desarrollaba el evento de derechos de los animales antes de que un vallet se acercara a él para estacionarlo Una vez que salió del automóvil, algunas personas lo reconocieron ya que vestía un traje gris oscuro y corbata Como el editor había pasado la entrada del edificio, estaba recordando lo que ocurrió en los últimos días Desde la noche en que ingresaron a Pam en el hospital, Naruto estaba hasta cierto punto deprimido, pero hizo lo que pudo para tratar de levantar el ánimo Durante los últimos días, durante aproximadamente una hora más o menos, se detuvo con un ramo de flores para controlarla e informarle su forma inconsciente sobre los eventos del día Él había pedido a los médicos que le informaran si le había sucedido algún cambio ya que ahora era su contacto de emergencia como el momento en que ella se despierta para que él pueda ir a verla Incluso durante una de las visitas, había visto a Grace detenerse para revisar a Pam y darle sus condolencias tanto a ella como a Arvey Por lo que Naruto había escuchado de Starlabs después del incidente, la junta directiva de la sucursal de Gotham desacreditó totalmente al Dr. Jason Woodrow por lo que hizo esa noche Y había querido pagar las cuentas médicas de Pam en su totalidad por el salario y las ganancias de Woodrow Incautado de sus cuentas bancarias y activos Ayudó a calmar los nervios de Naruto un poco más de lo que Woodrow estaría pagando más por lo que hizo Especialmente con lo que el dinero restante que se tomó fue enviado a los amigos y familiares de Alec y Linda Ojan por sus problemas Pero todavía no se corrigió en lo que se había hecho, ya que será un momento difícil para sanar La otra cosa que Naruto ha hecho durante los últimos días fue trabajar más en su historia de loveles ya que no estaba de humor para entrenar en sus habilidades en ese momento Con los eventos recientes y el impulso, Naruto pudo terminar el tercer acto mientras comenzaba el penúltimo acto de su libro Posiblemente para el próximo mes, él podría terminar de escribir el poema épico antes de editarlo y luego publicarlo el mes siguiente Volviendo al tema actual, Naruto llegó al salón del evento donde se estaba llevando a cabo la subasta de citas para ver la sala atestada de una variedad de celebridades y ricos de Gotham Iba a ser muy difícil navegar y abrirse camino sin tocar uno de sus juegos favoritos, conoce a tu vecino Naruto, ¿qué estás haciendo aquí? Una voz familiar llamó desde atrás cuando la Silvera se dio la vuelta y vio a Bruce con uno de sus lindos trajes Oh, hey Bruce Hombre, ¿está realmente lleno aquí no? Sí, lo es, pero todavía no respondiste a mi pregunta ¿Por qué estás aquí? Sí, pensé que todavía estarías mirando por encima de Pam Bruce dijo mientras se cruzaba de brazos con una pequeña sonrisa al ver a su amigo aquí Bueno, si lo recuerdas, Pam quería que asistiera a este evento ya que ayuda a la vida silvestre Naruto le dijo al multimillonario Además, si no fuera esto, entonces Pam probablemente me patearía el trasero de seis maneras hasta el domingo Esto hizo que Bruce se riera un poco de la declaración ya que sabía que Naruto debía cumplir su promesa con Pam Sin importar lo que le sucediera Entonces, ¿vas a participar subastando o vas a comprar una cita? Tampoco tengo miedo Le prometí a Pam que asistiría y, aun con eventos recientes, creo que sería difícil para mí intentar comprar una cita o incluso tratar de salir al escenario Incluso tengo límites a pesar de que Pam posiblemente quiera verme allá arriba y me pregunto cuánto va a ser una oferta por mí Al escuchar esto, Bruce se asintió con la excusa de Naruto Bueno, entonces, creo que aún deberías ir a ver cómo te registran al menos a informarles que no querrás que te den una oferta en ese momento Haré eso entonces Naruto se fue en busca de la estación de check-in ya que se suponía que estaba dentro de la sala de eventos a menos que se equivocara y se suponía que estaba fuera de ella Mientras se abría paso entre la multitud, terminó tropezando con una mujer por un empujón accidental de otra persona Lo siento mucho por eso Se disculpó Es realmente difícil moverse por aquí con toda esta gente No es problema en absoluto La mujer dijo mientras se volteaba para ver a la que se disculpaba con ella Cuando los dos se miraron, terminaron desmantelándose a través de sus miradas para captar todos los detalles que pudieron La mujer tenía el pelo corto y negro en un corte de duendecillo con brillantes y verdes ojos Mientras llevaba un vestido rojo sin tirantes que colgaba de su cuello mientras pasaba por sus tobillos y abrazaba su forma agradablemente Vestía poco o nada de maquillaje, con su lápiz labial rojo junto con un par de pendientes Que combinaban con el pequeño adorno en su vestido justo encima de sus pechos En su honesta opinión, ella estaba bastante deslumbrante e intentó no sonrojarse Pero algo en ella le molestaba en la parte de atrás de su cráneo que la había visto antes ¿Pero dónde? Al final de la mujer, ella no pudo evitar admirar su apariencia También y se preguntó si estaría participando en este evento para poder comprarle una fecha Cuando vio el sonrojo, no pudo evitar encontrar lo lindo y le iluminó un poco las mejillas Para sacar las marcas de sus bigotes, deben ser marcas de nacimiento ya que no hay manera de que puedan ser tatuajes o cicatrices Ella pensó para sí misma Ese lo siento y no me molesta que mire No sabía si estabas bien con eso Le dijo Naruto mientras se rascaba la parte de atrás de su cabeza con su hábito nervioso Está bastante bien De hecho, también te estaba revisando, así que no te preocupes demasiado por eso Bueno si insistes Se rió un poco antes de componerse y le tendió la mano Naruto Uzumaki Selina Kile Ella respondió mientras le daba la mano antes de recordar dónde oyó ese nombre ¿No eres el dueño y fundador de Spiral Publissim? Culpable como acusado Él dijo con una sonrisa con los ojos cerrados que le hizo pensar que estaba imitando a un zorro Tengo que decir que realmente amo muchos de los libros que publicaste e incluso disfruté los que escribiste Pero perdón por preguntar, ¿pero por qué estás aquí asistiendo a este evento? Selina cuestionó al editor Bueno, estoy aquí por mi novia por su insistencia en que venga aquí por la vida salvaje Él respondió lo que hizo que se sintiera decepcionada por la respuesta Maldita sea, él ya está tomado y es una pena también, ya que es bastante el que mira Ella pensó sin siquiera mostrarlo antes de que una pregunta se le ocurriera ¿Pero si estás en una relación, por qué estás aquí exactamente? ¿Planeas engañarla? Esto lo llevó a discutir rápidamente sobre su pequeña acusación No, nada de eso en absoluto Entonces, ¿por qué estás aquí? Selina presionó por una respuesta con una leve mirada Suspiró como dije, ella insistió en que fuera a este evento con ella Él dijo con cara seria Pero a principios de esta semana, ella estaba en un accidente y ahora está en coma en Gotham General Hice una promesa con ella de que vendría aquí por su amor al medio ambiente, a la flora y la fauna Su respuesta la sorprendió un poco ya que no sabía que su novia estaba en ese estado Ese lo siento escuchar a Naruto Perdóname por haberte acusado de esa manera Está bien Selina No hay daño, no hay falta Él declaró para tranquilizarla Debería haber dicho más de eso hace un rato, pero intenté no profundizar en ese tema Está bien y entiendo La mujer de cabello oscuro dijo antes de que una voz familiar a ambas personas llamara Selina Aquí lo tienes Estaba buscándote por todos lados La voz dijo cuando la persona se acercó a los dos y Naruto vio una vista familiar Lo siento por Shizune Es muy difícil moverse por aquí con tanta gente Selina dijo antes de volverse hacia Naruto Oh Shizune, probablemente debería presentarte Shizune, este es Naruto Uzumaki Naruto, este es Shizune, mi asistente Encantado de conocerlo, señor Uzumaki El asistente le dijo a la Silverete mientras ella le tendía la mano mientras que la otra sostenía una especie de carpeta Para Naruto, ella se veía muy similar a la Shizune que conocía en su antigua realidad Pero las únicas diferencias eran la longitud y el estilo de su cabello junto con sus activos tos Mientras que el Shizune en su viejo mundo tenía el pelo corto y lacio con un pequeño pecho El Shizune frente a él tenía el pelo largo y ondulado que estaba recogido en una coleta alta Con los pechos en forma de copa de y un par de gafas Para el resto de su atuendo, ella estaba usando un traje de negocios A pesar del desgaste formal que todos los demás usaban para que se destacara un poco Lo mismo para Tichisune Dijo mientras sacudía su mano por turno antes de dirigirse a la mujer de ojos verdes Ya que sabes lo que hago para ganarte la vida, ¿qué hay de ti, Selina? Bueno, principalmente hago recaudación de fondos para organizaciones benéficas Que se dedican principalmente a la preservación de la vida silvestre Selina explicó que hizo que Naruto sonriera con la información Ah, es bueno saberlo Tengo la sensación de que en su mayoría vas a estos eventos u otros para buscar filántropos adinerados Y gastar su dinero en buenas causas Principalmente por la bondad hacia la vida animal Mucho Selina dijo con una sonrisa Tengo la sensación de que tienes una experiencia similar en este tipo de cosas ¿Recuerdas cuando dije antes que mi novia era muy compasiva con la vida silvestre, la flora y la fauna? Ella asintió ante su pregunta antes de continuar Bueno, ella es una botánica que estaba investigando y desarrollando un suero para el mejoramiento de la vida vegetal Y, a su vez, de los animales ¿En serio? Bueno, eso es interesante Shizune respondió con su amiga asintiendo con la cabeza Dijiste Erasi no me equivoco ¿Me estás diciendo que ya terminó con su suero? Sí, lo es y, bueno, esa es la razón por la que terminó en su accidente Naruto confesó en ese detalle particular, causando que las dos mujeres lo asimilaran y entendieran lo que pasó con Shizune Pidiéndole un poco más sobre ese detalle a su amiga Ese lo siento escuchar y deseo una pronta recuperación para ella Shizune le dijo al hombre de ojos color avellana Está bien, Shizune y yo deseamos lo mismo Dijo antes de mirar a Selena Ya sabes, con la forma en que ustedes dos son compasivos con el medio ambiente Tengo la sensación de que ustedes dos podrían llevarse bien Creo que tienes razón De todos modos, creo que el evento va a comenzar pronto y necesito usar el baño por un momento Ha sido agradable conversar contigo, Naruto Selena dijo mientras se marchaba Igualmente Dijo rápidamente mientras ella asentía con la cabeza de Shizune Cuando comenzó el evento, con Naruto olvidándose de registrarse debido a charlar con Selena por mucho tiempo Muchos individuos de ambos sexos fueron llamados uno por uno y recibieron una oferta en diversas cantidades Que se estaban poniendo para los derechos de los animales Por lo que pudo ver, mucha de la gente a la que se le dará una oferta Terminará en la prensa sensacionalista para el final de la semana Con quien está saliendo con quien Después de una docena de ofertas, las cosas comenzaron a mejorar un poco más A continuación, subastaremos una fecha con el soltero más elegido de Gotham El señor Bruce Wayne El presentador de la subasta dijo en su micrófono Mientras los reflectores rodeaban a la multitud para encontrar al multimillonario Ahora si el señor Wayne fuera tan amable de dar un paso adelante o dar a conocer su presencia Ante esto, la mayoría de la multitud murmuraba dónde estaba Wayne en ese momento O ahora, ahora No seas tímido, señor Las mujeres no morderán, estoy seguro Eventualmente, el anfitrión finalmente pudo detectarlo cuando uno de los focos finalmente encontró su objetivo Ah, ahí está él Bruce estaba en el punto de mira ahora y decidió saludar a los asistentes para el evento Mientras se dirigía hacia el escenario Desde donde estaba parado, Naruto podía ver a muchas mujeres de distintas edades y apariciones acercándose al multimillonario Recuerde, tenemos muchos animales para salvar, así que comenzaremos la puja por 500 dólares El anfitrión dijo antes de que las mujeres comenzaran a tirar números a diestra y siniestra 500 500 600 Tenemos 600 dólares Oigo 7 700 dólares 8 1000 Al escuchar las cantidades acumulándose, el anfitrión no pudo evitar reírse Oh oh Bueno, bueno Eso es 1.000 dólares Ir una vez Me estoy volviendo 10.000 dólares Una voz familiar gritó mientras todos jadeaban y se volvían hacia la fuente Con Naruto ya sabía quién era, ya que rápidamente encontró a Selina en el centro de atención No muy lejos con una sonrisa en su rostro Maldita sea Ella realmente quería ser un espectáculo de sí misma y poner mucho en favor de la causa El editor pensó mientras comenzaba a reír para sí mismo TH THDO, escuché más ofertas El anfitrión de la subasta dijo con un tartamudeo, pero no hubo respuestas Yendo una vez, yendo dos veces Luego se vendió por 10.000 dólares a la señora Selina Kille Las cosas se calmaron cuando Bruce se dirigió hacia Selina y Naruto decidió reunirse con ellos Esa, un placer Bruce le dijo a la belleza de pelo negro Bueno, gracias Todos los dos se volvieron hacia la fuente para ver a Shizune toser en su mano para llamar su atención Ah, señor Whiny Mi secretaria Shizune Dicha mujer abrió la carpeta y comenzó a escribir algo dentro de ella antes de arrancarla Por lo que Naruto está viendo, probablemente fue un cheque por pujar por Bruce ¿Cómo lo haces? Dijo mientras le entregaban el cheque Por favor, es Bruce y estoy muy halagado Selina juntó las manos mientras mantenía la cara recta después de recibir el cumplido Por favor, comprendan que esto es puramente para los animales, señor Whiny Así que están fuera de peligro Mientras se alejaba, Bruce terminó agarrándole la muñeca antes de hablar Pero no lo eres Le ruego me disculpe Lo que quiere decir con Selina es que lo compraste para una cita Dijo Naruto llamando su atención hacia él ¿Naruto? ¿La conoces? Bueno, algo La conocí un poco antes de que comenzara la subasta y conversamos un poco Dijo Naruto antes de continuar ¿No había algo que ibas a decirle a Selina Bruce? Al oír esto, el hombre de cabello oscuro terminó sonrojándose un poco Y Naruto no pudo evitar encontrar lo divertido y mantener la compostura Oh, este es un espectáculo muy raro de ver W Bueno, como dijo Naruto, te compraste una cita Así que estoy honrado y encantado de recibir Y debo advertirte, no soy un hombre que se da por vencido fácilmente Créeme, Selina, el hombre dice la verdad No se detendrá ante nada para ver las cosas Dijo Naruto respaldando el reclamo de su amigo Después de unos momentos para pensar en sí misma, la mujer de cabello negro respondió Bien entonces, ¿qué tal el almuerzo? Mañana quizás Suena bien para mí Bruce dijo antes de que los disparos pudieran escucharse desde afuera Me pregunto qué está pasando Shisune dijo Lo mismo aquí ¿Qué piensas Bruce? Preguntó Naruto antes de ver que su amigo había desaparecido Bruce, ¿eh? ¿a dónde se fue? Tal vez fue a los de la subasta para entregar el cheque y verificar el pago de la fecha Adivinó el asistente encogiéndose de hombros Probablemente deberíamos irnos Shisune, ¿nos dejas un taxi? Selina le preguntó a su amiga Cosa segura ¿Estarían bien parando un taxi? Preguntó Naruto pidiendo a los dos que detuvieran sus acciones ¿Por qué preguntarías eso? La mujer de pelo negro preguntó con una ceja levantada Bueno, con ese tiroteo afuera Supongo que algún tiroteo está sucediendo cerca E incluso cuando se acabe Algunas carreteras se bloquearán por quien sabe cuánto tiempo Lo que hace que el taxista te cobre más en la feria Después de escuchar su argumento Las dos mujeres no pudieron evitar ponerse de acuerdo sobre su razonamiento Parece sano, pero, ¿qué estás sugiriendo que hagamos? Bueno, quizás pueda darte un ascensor Él le dijo a Selina Tal vez si estás ofreciendo y pareces ser un tipo muy agradable Posiblemente voy a aprovechar tu oferta Genial, bueno vamos a ir al frente y coger mi auto El pequeño grupo de tres se dirigió hacia la entrada del edificio Mientras saludaba la ayuda de cámara para que trajera su auto No pasó mucho tiempo antes de que llegara su vehículo Ya que gran parte de la festividad todavía está sucediendo adentro Una vez que subieron al auto Naruto decidió hacerle una pregunta a Selina Así que, señoras, ¿dónde los dejaré? ¿Puedes dejarnos en Skiline Towers? Shisune dijo antes de notar la mirada en su rostro ¿Qué, es algo que dije? No, en realidad no Es solo que vivo allí ¿En serio? Bueno, es interesante saberlo Selina dijo con interés antes de que Naruto los condujera a su destino Skiline Towers Tomó un tiempo llegar a su destino debido al tráfico Pero llegaron a sus residencias En el camino, los tres tuvieron una conversación agradable sobre diversos temas que les apasionaban Entonces, actualmente estás patrocinando una preservación de la vida silvestre fuera de Gotham Ese es un gran proyecto que tienes allí Si lo es Con la población de leones de montaña presente en las fronteras de esta ciudad Me sentiría cómodo de tenerlos junto con muchos otros animales Para vivir allí para que tanto ellos como nosotros los humanos estemos a salvo el uno del otro Explicó la belleza de pelo negro Bueno, te deseo la mejor de las suertes Y si Pam estuviera con nosotros ahora, apuesto a que diría lo mismo Dijo mientras conducían al estacionamiento de las torres Eres demasiado amable Naruto y me gustaría que estuviera aquí con nosotros ahora Hubiera sido feliz de conocerla Yo también Shizune dijo de acuerdo mientras caminaban hacia el elevador Una vez dentro, presionó el botón del piso quincuagésimo Causando que Naruto lo mirara con curiosidad Espera, ella es una planta debajo de mí Pensó suavemente antes de volver a mirar a Selena Cuando algunos recuerdos comenzaron a filtrarse en el primer plano de su mente Naruto pronto imaginó a Selena con ropas pequeñas y Empapada, espera No es ella, oh, mierda Gritó Naruto en su cabeza al darse cuenta de por qué Selena parecía tan familiar La vi desnuda el mes pasado Oh, maldito Kami, esto va a ser incómodo ahora Bueno, una vez más, fue un placer conocerlo y gracias por el paseo Selena le dijo que no sabía lo que estaba pasando en su cabeza Tos bien, gracias Selena Dijo mientras trataba de deshacerse de la imagen de ella mojada y desnuda de su cabeza Ah, y me preguntaba si podría ser una contribución a la reserva de vida silvestre Ene Naruto, no tienes que hacer eso Trató de rechazar su oferta, pero él agitó su mano en respuesta Mamá está bastante bien Selena Es lo menos que puedo hacer para ayudarte Dijo mientras sacaba el talonario y el bolígrafo del bolsillo de su chaqueta Además, no participé en la subasta y Pam, me regañó si al menos no contribuía al evento W bueno si insistes Selena dijo mientras trataba de evitar su mirada Shizune no era aún mejor ya que era compasiva en su trabajo junto a su amigo barra jefe y no esperaba ninguna contribución para hoy Pero como Naruto era un editor muy exitoso, obviamente tenía más riqueza que la sociedad promedio, especialmente con las conexiones conocidas y rumoreadas que tenía Silverete Entonces, ¿cómo suenan 20.000 dólares para usted, señorita Kille? Dijo mientras escribía el monto en el cheque Esto hizo que las dos mujeres sintieran que el tiempo se detenía repentinamente en lo que acababa de decir antes de volverlo conmocionado ¿2.120.000 dólares? Barra yo, ¿esto en serio? Fueron sus respectivos pensamientos antes de que Selena expresara su respuesta No sé qué decir De nada, por cierto, y espero que lleguen lejos con esto para ayudar al medio ambiente Rápidamente se compuso, ella respondió con una sonrisa genuina Mucho, lo haré en a luto y gracias Esto posiblemente me ayudará a terminar de consolidar la oferta en la reserva afuera de Gotam El ascensor se detuvo y se abrió cuando llegaron al piso designado de Selena y Shizune Las dos mujeres salieron y se voltearon para ver a Naruto por última vez Espero que pases una buena noche Naruto y muchas gracias por tu donación Shizune dijo con una reverencia antes de que el ascensor se cerrara sobre él Suspiró el hombre esta noche fue realmente interesante Espero que mi contribución a su causa pueda hacer la diferencia Desconocido para ambos lados, Naruto había hecho una donación a Selena dos veces en sus dos personajes alternos El día siguiente, Selena Shizune's Loft Parecía ser un día agradable en Ciudad Gótica ya que el sol brillaba sin nubes en el lugar A pesar del aire frío que rodeaba la ciudad Para Selena, fue un buen día para que ella saliera a comer Pero algunos pensamientos seguían invadiendo su mente Ella era actualmente una blusa de color púrpura oscuro con una falda negra Con un par de zapatos de tacón negro de una pulgada Mientras se cepillaba el pelo en el espejo a pesar de que era corto ¿No estás un poco emocionado por tu cita? Quiero decir que es Bruce Wayne, alto, oscuro y repugnantemente rico Shizune le dijo a su amiga que estaba recibiendo comida para Isis Prefiero que sea con Batman Admitió el gato ladrón secreto Oh Shizune, deberías haberlo visto Tenía los ojos de un león ¿Cómo sabes que tiene ojos de león? Sería difícil verlos con esa capucha suya Shizune señaló el pequeño error de su amiga Se ríe supongo que tienes razón Probablemente quise decir su mirada, no ojos ¿Y qué hay de Naruto? ¿Qué hay de él? Preguntó Selena cuando el Uzumaki de repente entró en la conversación Bueno, es encantador y se preocupa mucho por el medio ambiente Probablemente tanto como tú Pero te olvidas de Shizune, actualmente está ocupado Y tal vergüenza también, si él estaba disponible entonces trataría de arrebatarlo Entonces tendrás que vencerme primero Selena amenazó de una manera en broma O mejor aún, todavía hay nadie, todavía un hombre extraño, del que me hablaste Oh sí, él Desde aquella noche de navidad en la torre del reloj de Gotham Hubo momentos en los que Selena Fantaseaba con ver al acróbata enmascarado Con la forma en que se movía y reaccionaba a las cosas más simples cuando estaba realizando sus truncos Siguió haciendo cosas que la dejaron de respirar Y su corazón acelerado mientras que incluso salvó a su preciosa Isis de una muerte segura Todo esto hizo que ella quisiera verlo aún más para posiblemente tener esa pequeña emoción otra vez Sin mencionar que prácticamente le había dado las Emeralds de Caxelles tampoco estaba mal Pero, por desgracia, ella no ha podido encontrar al hombre desde entonces para su decepción Anillo, 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 anillo Escucharon el teléfono sonar mientras Shisune se dirigía hacia él mientras separaba a Selena de sus pensamientos Pero, sinceramente, Selena, al menos Bruce Wayne es una buena conexión Podríamos usarlo El asistente dijo antes de levantar el teléfono Hola, residencia de Selena y Shisune Toc toc Probablemente sea él ahora Se dijo Selena mientras se dirigía a su puerta Probablemente tenga razón, pero aún así, ojalá hubiera sido mejor si fuera Batman parado detrás de esta puerta Una vez que abrió la entrada de su loft, ella solo estaba esperando a Bruce Wayne Pero fue una sorpresa ver a Naruto allí también Ene Naruto, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, volví a ver a Pam en el hospital cuando me encontré con Bruce cuando entró al edificio Charlamos y me sorprendió que ustedes dos sean prácticamente vecinos Dijo el multimillonario ¿Y por qué dices eso? Selena cuestionó con la inclinación de su cabeza Sé que vives aquí en las torres Naruto por lo que nos dijiste anoche, pero nunca me dijiste en qué piso Para decirte la verdad, en realidad vivo justo encima de ustedes dos ¿De verdad? Bueno, eso es bastante interesante de saber También lo siento Bruce, es muy agradable verte Selena dijo mientras regresaba a su cita con el almuerzo y la despidió Está bastante bien, Selena Bruce le dijo mientras le entregaba un ramo de flores Aquí, estos son para ti ¿Por qué gracias? Ella respondió mientras tomaba el tufillo de las flores Oh, ¿dónde están mis modales? Por favor, entren en ustedes dos Los dos hombres entraron al desván con Naruto cerrando la puerta Eres aún más impresionante de lo que imaginaba Bruce le dijo a la belleza de pelo negro que hizo que Naruto levantara una ceja Eso es algo raro de decir de la nada Pensó antes de volver su mirada hacia la mujer de ojos verdes Aunque tengo que admitirlo, ella es bastante impresionante Antes de que se pudiera decir algo más Shizune se acercó a ellos aparentemente urgente Selena, es su abogado Él dice que el acuerdo de preservación está cancelado ¿Qué? Selena dijo enojada recibiendo una reacción de asombro de Naruto en la declaración de Shizune ¿En serio? No lo sé, pero tengo la intención de averiguarlo Dijo la mujer mientras le entregaba las flores a Shizune antes de dirigirse al teléfono y recogerlo Martín, ¿qué pasó? Pero eso es ridículo Tienes que devolverle la llamada y decirle que me gustaría hablar con él Pero tiene que ser hoy No puede Martín No puede vender la tierra multigón ya que teníamos un acuerdo ¿Qué está pasando, Naruto? Parece que sabes lo que está pasando Bruce le preguntó a su amigo con Shizune no muy lejos de ellos Selena estaba negociando un terreno para una reserva natural Pensé que el dinero que le di anoche habría sido suficiente El antiguo shinobi respondió de nuevo Fue Naruto, pero parecía que multigón se había abierto camino a fondo y pagado extra para derribar lo que nos diste Pero lo siento mucho El asistente dijo en tono de disculpa ¿Pero a qué te refieres con que no aceptará ninguna de tus llamadas? Selena llamó llamando toda la atención hacia ella Tienes que ir allí Incluso si tienes que derribar la puerta Necesito esa tierra para los leones de montaña Selena dijo antes de golpear el teléfono en el receptor ¿Por qué tiene que pasar esto ahora? Estuvimos tan cerca La mujer de cabello negro murmuró mientras se sentaba en el sofá Mientras se frotaba la cabeza con frustración Lo siento, pero me temo que no seré una buena compañía ¿Hay algo que pueda hacer? Bruce dijo con preocupación No si pudieras concertar una reunión con el presidente de Multigón International Ella respondió con una risa tensa al final Bruce pensó por un momento antes de caminar hacia el teléfono Y comenzó a marcar un número de teléfono Entonces, ¿qué hora es buena para ti? Las dos mujeres miraron sorprendidas al hombre Mientras que Naruto no pudo evitar reírse un poco en la pantalla Uh, después de todo, estoy empezando a quererlo Selena dijo mientras Shizune ponía una mano sobre su hombro para consolarse Multigón International Bruce pudo organizar una reunión unas horas más tarde cuando las cosas se callaron Selena, Bruce y Naruto fueron a la torre corporativa de Multigón International para encontrar el fondo de esto La mujer de pelo negro le dijo al editor que no tenía que ir Pero él les dijo que esto también le preocupa porque afecta mucho al medio ambiente Y que Pam no querría que esto sucediera en absoluto Los tres estaban actualmente dentro de la oficina del señor Stern, el presidente de Multigón, que estaba plagado de cabezas de animales Sintiéndose un poco impacientes cuando el hombre estaba hablando con ellos Pero, sinceramente, Wayne, desearía que hubiera algo que pudiera hacer por ustedes tres Pero el trato ya estaba listo El presidente les dijo mientras jugaba un poco de lo que Naruto creía que era parte de la oda a la alegría de Beethoven en un piano en su barra de alcohol Una vez que se hizo la pequeña secuencia, parte del piso se abrió para mostrar una pantalla de lo que Multigón estaba planeando Un resort de vacaciones barra entretenimiento Como ve, nos hemos comprometido a construir un complejo principal Campo de golf, canchas de tenis, un spa, una piscina, las obras El señor Stern dijo que consiguió que Selena y Naruto se sintieran disgustados Pero eso es una locura Está en el medio de la nada y no vale nada, excepto por la vida salvaje Sin mencionar a los ecologistas con cuántos acres de árboles hay Dijo Naruto para respaldar el reclamo de Selena El presidente solo tenía una sonrisa petulante mientras sacudía la cabeza hacia ellos Pero no se ve el potencial de desarrollo Y en cuanto a los animales, nos ocupamos de ellos, de una manera u otra Con su pieza hecha, caminó hacia la puerta y los acompañó Ahora me disculpas, ya no tengo tiempo disponible que pudiera tener Selena simplemente se rió a carcajadas en respuesta a eso Oh, usted tendrá mucho tiempo conmigo, señor Stern Antes de que termine, cada grupo ambientalista y activistas por los derechos de los animales Le respirarán por el cuello Ellos le despreciarán a usted y a su proyecto tan de cerca Que usted parece un error en el frasco de vidrio de un niño Selena pronto se fue con Naruto en los pies, quien miró al hombre mientras se iba Espero que tengas un buen día Bruce dijo que pronto siguió a los dos Una vez que los tres se habían ido, el presidente regresó a su oficina Y esperó junto a una pared antes de que comenzara a levantarse del suelo Para mostrar a una mujer en forma y musculada en un mono rojo con protectores negros de brazo, banda y botas de combate caminando hacia él Tenía el pelo largo y negro que le llegaba a la mitad de la espalda con dos vetas blancas Sus ojos verdes eran los de un asesino mientras complementaba varias cicatrices en su rostro El último detalle de su persona era un tatuaje de una huella de oso de oso rojo con garras en el hombro derecho desnudo Para cualquiera que no sepa quién es esta mujer de aspecto peligroso Bueno, ella es Red Claw, terrorista internacional y una de las más buscadas en la mayor parte del mundo Me temo que Selina Kile va a hacer un problema, señora Hemos llegado demasiado lejos para que nuestros planes se vean comprometidos por algún ecologista y fanático Garra Roja dijo con un grueso acento ruso Haga que alguien vigile a la señora Kile Quiero saber cada acción que está tomando si va a trabajar o sale a comer Ni siquiera me importa si tengo que saber cuándo le importa una mierda Quiero que la siga Dicho eso, ella regresó al pasillo oculto cuando la pared oculta se cerró de nuevo Me anuile, Outside Me temo que no fui tan útil después de todo Selina Bruce dijo mientras salían del edificio Al menos sabemos cuál es su historia de portada Ella respondió haciendo que Naruto asintiera Pero algo más está sucediendo y siento que es algo grande Estaban cerca del estacionamiento cuando Selina llamó la atención de Bruce Se está haciendo terriblemente tarde para el almuerzo Podemos tener un control de lluvia sobre él, por favor Esperaba saber que hizo sonreír a Bruce Por supuesto, y además, esto fue más importante para ti que solo un almuerzo Gracias lo aprecio Quizás podamos reprogramar para mañana quizás Él le sugirió a ella Suena maravilloso Ella le dijo antes de continuar Me dará algo de tiempo para ayudar a encargarme de los negocios esta noche Ahora que lo pienso, creo que tengo algunos asuntos que atender esta noche Wayne dijo en un tono que parecía tener un motivo oculto Selina no lo entendió, pero Naruto lo hizo Ser un shinobi, incluso retirado, durante años lo llevaría a buscar cosas sutiles Entonces te veré mañana Bruce La misma vez Ella preguntó Definitivamente Hasta entonces El hombre de cabello oscuro respondió antes de dirigirse a su auto Estaba empezando a planear las cosas para la noche Como exprimir información de un jefe de la mafia O dos acerca de Red Clan porque él estaba en Gotham Entonces Selina Dijo Naruto mientras los dos vecinos caminaban hacia su auto ¿Necesitas ayuda con las cosas que tienes esta noche? No, creo que estaré bien haciéndolo solo Pero gracias por la oferta Está bien Además, los amigos deberían ayudarse mutuamente cuando sea necesario Él declaró que ella lo mirará cuestionablemente ¿Me consideras tu amigo Naruto? Sí, considero que tanto tú como Shisune son mis amigos Hago todo lo que puedo para ayudarlos con lo mejor de mis capacidades Con lo que está sucediendo últimamente, uno necesitaría el apoyo de sus amigos Ella se sintió conmovida por esto y le sonrió Gracias Significa mucho para escuchar eso De nada Entonces se le ocurrió una idea cuando sacó su billetera Lo que confundió al ambientalista El editor sacó un bolígrafo y escribió algo en él antes de entregárselo a Selina ¿Qué es esto? Ella preguntó mientras veía su tarjeta de presentación Dele la vuelta y verá los números de teléfono celular y de casa También podría comenzar a conocerlos en caso de que quiera ponerse en contacto conmigo Estaba contenta de obtener esta información ya que la ayudaría en una fecha posterior Entraron en su automóvil y volvieron a Skiline Towers para hacer sus propias agendas sin saber que volverían a encontrarse más tarde Más tarde, Multigón Internacional El atardecer había caído en Ciudad Gótica Mientras la brisa fría llenaba el aire con restos de nieve en los diversos tejados y calles de abajo El sonido del crujido de nieve impregnaba el aire antes de que se detuviera Cuando la persona en cuestión miraba hacia los niveles superiores del edificio corporativo Bueno Isis, es hora de ir a trabajar Cadwoman le dijo a su mascota alrededor de su cuello mientras se inclinaba hacia una de las repisas Estaba bastante lejos para alcanzarlo Pero el ladrón gato sacó su látigo de cuero y lo apretó contra uno de los diseños colgantes del edificio para que no se cayera Una vez que lo tuvo estable, Selina comenzó a trepar al látigo antes de subir al trabajo de piedra A partir de ahí, ella trepó su ascenso hacia la parte superior del edificio corporativo para poder llegar a su destino Cuando se acercó, vio una luz que brillaba desde la ventana de la oficina desde arriba Y se dio cuenta de que el presidente todavía estaba en su oficina Por suerte para ella, cuando llegó, el señor Stern se estaba yendo a pasar la noche, o eso pensaba Si el señor Stern no admite lo que está pasando, entonces tendremos que descubrirlo por nosotros mismos Selina le dijo a Isis mientras se bajaba de su maestro El ladrón usó una de sus afiladas garras para cortar el vaso lo suficientemente grande como para que un humano se deslizara a través de él Una vez a salvo en el suelo, miró a su alrededor para ver si algo andaba mal según su entrenamiento ¿Todo claro? Su amo llamó Meour Isis llamó con un movimiento de cabeza para que Cadwoman cayera al piso de la oficina Creo que creo que la oda a la alegría de Beethoven hará el truco Selina dijo mientras subía al mostrador de alcohol y tocaba la melodía en las teclas del piano Al igual que antes, la pantalla de un complejo se elevó desde el suelo Mejor le agradezco a la abuelita Kile por las lecciones de piano cuando tengo la oportunidad Ella murmuró para sí misma mientras seguía tocando la canción frente al mostrador Y la pantalla de alcohol comenzó a moverse para revelar un intrincado panel de control con una caja fuerte en la parte inferior Una vez que la caja fuerte estaba en exhibición, se abrió por alguna razón, ya que asustó a Isis para esconderse detrás de su amo Excepcional Selina dijo por su aparente suerte que no tendría que craquear esta mientras sacaba su cámara para tomar fotos de muchos documentos Sin que ella lo supiera, a través de una de las cabezas de los animales había una cámara oculta que estaba grabando en vivo en las transmisiones de seguridad Mientras tanto, a pesar de nuestra pérdida de armas, gracias a la interferencia de Batman, procederemos de acuerdo con el plan Garra Roja dijo frente a sus hombres en una habitación oculta del edificio Multigón Corporate Iba a continuar cuando la puerta se abrió mostrando al señor Stern caminando avergonzado por posiblemente interrumpir el discurso barra conferencia de su jefe De todos modos, esta noche a las 2300 horas, un tren bajo escolta militar pasará por Ciudad Gótica El terrorista declaró como un mapa de Gotham se muestra en la pared Transportará una cepa de la plaga viral que la Interpol confiscó de nuestros laboratorios orientales No puedo exagerar la importancia de la plaga para nuestra causa Ella pronto caminó hacia un lado del mapa y señaló hacia una cierta área de la ruta del tren Llegaremos al tren fuera de la ciudad en este momento y vamos a... Señora Garra Un matón llamó Sí, ¿qué es? ¿No ves que estoy haciendo algo aquí? El ruso llamó Necesitas ver esto Dijo que hizo que su jefe se acercara para ver a Caduoman sacando fotos de la caja fuerte en la oficina del señor Stern ¿Quién es ese? El presidente de Multigón preguntó Un gato al final de sus nueve vidas Garra roja dijo mientras sacaba un arma y metía una revista nueva en ella antes de salir de la habitación para saludar a su invitado Volver con Caduoman Desconocida su inminente fatalidad, Selena siguió tomando fotos tras fotografías de varios documentos Que no solo destruirían la reputación y la carrera de Multigón Sino que también salvarían la tierra que ella había querido para la reserva Meour Meour Isis llamó a su maestro sintiéndose impaciente Está bien Isis, acabo de recibir la última Volveremos a casa ahora Ella dijo que antes de golpear las puertas de la oficina, los había alterado a los dos de que debían haberlos atrapado Actuando rápidamente, Selena agarró a Isis y entró en los conductos de aire con la esperanza de escapar Estaba apretado pero valió la pena, posiblemente escaparse de la seguridad que posiblemente querría seguirlos aquí Por supuesto, al ladrón le habría ido bien si no fuera por unas pocas telarañas aquí y allá Creo que estamos en la cabeza Selena dijo mientras Isis parecía mirar la sucia Oh, no me mires así Estás en esto tanto como yo Isis realmente no respondió mientras rodaba los ojos antes de que un sonido entrara en los conductos de aire Los dos navegaron un poco antes de ver a un hombre con un rifle de asalto Eso no es un guardia de seguridad Selena pensó mientras los dos gatos pasaban por otro conducto para alejarse del hombre Como medida adicional, el ladrón le quitó una bolsa y vertió su contenido en los conductos de aire Mostrando los tactos metálicos en forma de gatos A Isis y Sune dijeron que esto no sería útil Ella dijo con una sonrisa antes de seguir adelante Pronto llegaron a un callejón sin salida cuando terminaron viendo un pozo de ascensor Bueno, supongo que solo saldrá la salida Dijo el ladrón mientras extendía la mano y agarraba la cuerda metálica y comenzaba a trepar con Isis envuelta alrededor de su cuello Finalmente llegaron a la parte superior del hueco del ascensor y atravesaron otro conducto de aire que conducía hacia el techo del edificio Una vez que salió, el ambientalista miró a su alrededor para encontrar una estrategia de salida cuando oyó un golpe en la puerta de los techos Decidiendo correr el riesgo, corrió hacia una dirección aleatoria Espera Isis Selena dijo mientras su gato respondía apretando su agarre antes de que el ladrón saltara del tejado Sin que ella lo sepa, Garra Roja entró por la puerta de la azotea con sus lacayos y vio hacia donde se dirigía el ladrón gato Sacó su lanzagranadas en miniatura y disparó Una vez que apenas se pegó a la repisa de la azotea, le dijo a Isis que se salvaría antes de que el techo explotara y se cayera Selena intentó agarrarse a algo, pero fue arrojada demasiado lejos para agarrar algo Ella gritó cuando su vida comenzó a parpadear ante sus ojos mientras caía en picado hacia su destino antes de que algo o alguien la atrapara Espero no ser demasiado tarde Una voz masculina le dijo mientras miraba hacia el hombre con casco que salvó a Isis en la noche de Navidad Yo, soy tú Selena dijo sorprendida Nos hemos visto antes Parece que tienes, pero yo no Naruto dijo en su vestimenta de nadie mientras tenía su bufanda de agarré columpiándolos alrededor de un edificio con todo su estiramiento No pasó mucho tiempo hasta que quiso que su bufanda dejara que aterrizaran en una terraza al azar Estamos a salvo ahora señorita Puedes dejarlo ir ahora Selena no dijo nada mientras besaba su casco y conseguía que el editor disfrazado abriera los ojos Eso es para salvar a mi gato Cadwoman dijo con una sonrisa Te daría un beso apropiado si te quitaras ese casco No, no va a suceder Dijo Naruto mientras se cruzaba de brazos en un gesto de comedia X antes de recordar que ella había dicho algo antes Espera, tu gato Preguntó antes de sentir algo frotarse contra su pierna Mirando hacia abajo, vio un gato negro familiar Oh hey little one, mucho tiempo eh Nadie dijo mientras levantaba al felino y comenzaba a acariciarla, haciendo que el gato ronroneara Ese es mi gato que tienes solo para que lo sepas El ladrón dijo que debía mirar hacia ella Oh, de verdad, bien, entonces espero que hayas disfrutado el regalo que te dejé Lo hice en realidad y aprecia el gesto De nada, entonces Dijo mientras seguía acariciándola antes de detenerse lentamente Espera, ¿cómo llegaste aquí? Sí, estoy pensando lo mismo Eso sería por mi culpa Una voz masculina gritó haciendo que los dos miraran hacia atrás para ver a Batman saliendo de las sombras Hola Buenas noches tenemos aquí, eh, Batzi Nadie dijo en un tono alegre, que no obtuvo una reacción del Capet Cruzader Oh, alégrate, ¿quieres? Una vez más, estuvo bastante callado antes de responder a los dos Escuché disparos cerca y vine a investigar Encontré a tu gato cuando aterricé y la llevé conmigo De nada, riesgo laboral estoy seguro Cadwoman dijo con una sonrisa Encantado de conocerte de nuevo, Batman So, ¿ustedes dos se conocieron antes? El acróbata enmascarado preguntó ya que no recibió respuesta de esa pregunta Isis pronto se liberó de sus brazos, trepó a su cabeza y se sentó So, little one, ¿sabes cómo se conocieron? Isis respondió asintiendo con la cabeza Mente diciéndome Su respuesta fue no Play le hace con atún en la parte superior Una vez más, no No eres divertido Nadie dijo con un puchero físico y cómico Que provocó que Cadwoman se riera en la pantalla Mientras Batman no respondía Voy a preguntar esto cortésmente ¿Por qué estaban ustedes dos en Multigón International? Batman les preguntó severamente ¿No te gustaría saberlo? Nadie respondió y consiguió que el cruzado con capa lo fulminara con la mirada Mientras estoy en eso, ¿quién eres tú? ¿No lo sabes? Bueno, en realidad creo que no lo sabrías Bueno, yo no soy nadie Dijo Naruto mientras deseaba un objeto en su mano Mi tarjeta Nadie arrojó la tarjeta al Batman Que la esquivó fácilmente Haciendo que Cadwoman viera la oportunidad De acercarse y agarrar al héroe disfrazado Con un lanzamiento de judo Pudo tirar a Batman fuera del edificio ¡Geso! El hombre enmascarado gritó Mientras agarraba a Cadwoman en una carga de bombero Y saltó del edificio con Isis envuelta alrededor de su cuello Deseó que la bufanda de agarre Apareciera y se enganchara a una de las paredes de un edificio al azar Y se volteara Oye, déjame ir Ella dijo mientras intentaba bajarse ¿Realmente, quieres que te deje ir tan arriba? Oh, lo siento ¿Pero realmente tenías que tirar a Batman de la azotea? Bueno, vi una oportunidad de irme y terminé tomando medidas ¿Pero echarlo del edificio? Tenía ese arma de ataque suya Él estará bien ¡Gotcha! Nadie dijo mientras quería que su bufanda Dejara que aterrizara en una azotea Al azar a una buena distancia de Batman Gracias por el paseo por cierto Cadwoman dijo mientras se bajaba del hombre con Isis siguiendo su ejemplo Además de salvarnos a mi y a mi gato en distintas ocasiones Bienvenida y te veré por aquí El disfrazado Uzumaki dijo mientras corría Y saltó del tejado antes de ir a Dios sabe Dónde estaba el ladrón y su gato Selena y Shisune's Loft Cadwoman aterrizó en cuclillas en su patio Mientras abría la puerta para ver a su compañera de cuarto esperándola Entonces, ¿Cómo te fue? Shisune le preguntó a Selena desde el sofá Mientras ella leía uno de los libros publicados de Spiral Publishing Bueno, tenía sus altibajos Pero obtuvo imágenes de lo que está sucediendo en ese sitio complejo de multigón Selena respondió mientras le entregaba la cámara a su asistente Entonces, ¿Qué viste exactamente? Aparentemente hay una instalación militar abandonada bajo tierra Interesante Con la información que reuní Estamos un paso más cerca de salvar a esos leones de montaña Desconocido para los dos ocupantes Uno de los matones de Red Cloud estaba en un tejado a cierta distancia Y vio la escena en el desván con un par de binoculares y un dispositivo de escucha Pero la pregunta es la señora Kile ¿Quién te salvará? Finalizar capítulo Un En primer lugar En realidad estaba muy emocionado cuando comencé a escribir este capítulo Ya que finalmente estaría accediendo al show canon aquí Que sería más fácil para mí escribir Es un poco difícil tratar de idear tantas cosas de Ock por mi cuenta Para completar las cosas antes de llegar a los eventos Que podría seguir y modificar a mi gusto En segundo lugar Estaba planeando hacer este capítulo más largo Pero sentí que debería cortarlo aquí Para que fuera similar a como el episodio del canon terminó de alguna manera Eso y me siento un poco atrapado después De escribir tanto que tuve que parar aquí antes De continuar con el próximo capítulo Ahora Para aclarar las cosas del capítulo anterior Si, decidí basar al Dr. Jason Woodrow en la película de estremecimiento Joel Schumacher Ya que hubo adaptaciones cómicas del tipo Pero no pude encontrar ningún material de origen adecuado para el tipo Además de la película Un poco de conocimiento para que ustedes sepan Que Woodrow se convirtió en un campeón del verde en diferentes adaptaciones Y por diferentes métodos que recibió con varios nombres Floronic Man, Plant Master, Floro y Ceder Por supuesto, el tipo era un villano Y estaba obsesionado con Pan en algunas variaciones Mientras que él era un héroe por un tiempo muy breve Lo que yo llamo una mierda Pero lo que sea En cuanto a los doppelgangers de Narutoverse en la historia No voy a dar demasiados de ellos Pero los voy a difundir a lo largo de la historia Por lo que no muchos causarán problemas Tengo planes para que un buen puñado de ellos Hagan su aparición más adelante en la historia Y no diré exactamente cuándo y todas esas cosas divertidas Por ejemplo, decidí usar Shizune para reemplazar a la secretaria de Selina Que se muestra en el canon Como lo indiqué en el Capitán 4 en el flashback Ya que el secretario canónico de Selina Mavin, era bastante olvidable Y pensé que Shizune sería apropiado Debido a que ella era la asistente barra secretaria de Tsunade Cuando ella era la quinta Okage Además, Mavin solo se muestra en un puñado de episodios En el programa animado Así que está bien reemplazarla De todos modos Asegúrese de revisar esta historia chicos Por favor y gracias RR ¡Gracias!